Las ocho columnas de la reforma, aprovecho de una vez para responder, es acerca de una denuncia de una empresa que le trabaja a Pemex, que tiene contratos con Pemex, que acusa en Estados Unidos de haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no sólo en la anterior administración, sino ya durante el gobierno nuestro. También se investiga y, de ser cierto, se castiga a los responsables. Nosotros no somos tapadera de nadie. Entonces, esto para el universal y para la reforma. Y que muchas gracias porque ayudan a que esto es lo que debemos hacer, limpiar. Entonces, que todos ayudemos a que no haya corrupción, a que no haya influyentismo, a que no haya impunidad.